Sí, señores, el magistrado Wilson Camacho está en Buen Dominicano caliente con Doña Miriam Germán, porque esa narrativa de la justicia independiente no aguanta un drawback más. Pero Lula da Silva tampoco tenía una hermana como Lucía Medina. Tampoco tenía una hermana que era una alta ejecutiva en el Banco del Estado. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú has decidido dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene las luces, las cámaras y los sistemas de audio necesarios para hacer que ese esfuerzo quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Amén de las críticas que puede suscitar el hecho de que los involucrados en el caso de los tucanos hayan quedado libres. Amén de las críticas que puede suscitar a nivel jurídico cómo se manejó en la parte final el tema de Odebrecht o más bien el resultado del mismo. Hay un punto aquí que no deja bien parado a uno de los gemelos fantásticos. Nos referimos a Wilson Camacho porque, por ejemplo, en el caso de los tucanos, ese expediente en su parte final se la adjudica a él. En el caso de las maniobras para que se diese un resultado diferente al que conoció la sociedad en el caso de Odebrecht, eso también se le adjudica a Wilson Camacho. ¿Y dónde está el problema en todo esto? En que ahora la procuradora, Miriam Germán, está muy preocupada porque al tratarse de la misma persona, entiéndase el magistrado Wilson Camacho, quien trabajó en el caso tucano, quien trabajó en el caso Odebrecht y ambos resultados no fueron jurídicamente los esperados, entonces ahora se tiene el temor de que con todos los casos que han armado los gemelos fantásticos termine ocurriendo lo mismo o cosa similar. Sí, señores, el magistrado Wilson Camacho está en buen dominicano caliente con doña Miriam Germán porque esa narrativa de la justicia independiente no aguanta un drawback más. Si pasa algo con Alexis Medina, con Jan Alain, con Fernando Rosa o cualquiera de las decenas de implicados en todas las operaciones que han llevado a cabo los gemelos fantásticos, esto será no solo un revés para ellos, sino también para doña Miriam Germán. Ojo con eso, esa es la manzana de la discordia actualmente en la Procuraduría General. El temor a que en los próximos días, en las próximas semanas, se tenga un resultado similar a lo que ya se conoció en el caso de los tucanos, a lo que ya se conoció en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Y es que un revés más, señores, le daría vida, le daría credibilidad total a la narrativa de que esta justicia independiente no solo fue selectiva, sino que hizo las cosas al vapor de una manera que no cuidó las formas, sobre todo en momentos en que la popularidad del presidente Luis Abinader comienza a verse comprometida. Yo no sé quién en el gobierno, yo no sé quién en el palacio, podía esperar dos cosas. O que la popularidad del presidente se mantuviese así lineal, o que la misma fuese hacia arriba. Eso no funciona así. Porque la gente comienza a ver el desgaste en mayor o menor medida después de los dos años, cuando ya la gente asume que el presidente sabe lo que es gobernar. Y la gente espera que esa experiencia acumulada en el ejercicio de dos años le sirva para rectificar. En todo caso, en todo caso, ciertamente se le está pasando un balance muy temprano a este presidente. Pero ya está. Un revés más, afecta al presidente Luis Abinader, pero sobre todo afecta a los elementos que componen esa denominada justicia independiente, que no se pueden permitir otra pifia más. Oigan bien, no se pueden permitir otra pifia más, a pesar de que no todos esos expedientes que ellos tienen están culminados. Ojo con ese detalle. Yo no sé qué va a pasar aquí cuando se comience a atacar a la justicia independiente por esa vía. Ahora, lo que sí le podemos decir es que ahora mismo reina la incertidumbre en el Ministerio Público, o más bien en la Procuraduría, porque el ejercicio que han hecho es que se trata del mismo Wilson Camacho, más que de la misma Jenny Berenice, quien ha trabajado en todos esos expedientes. Recuerden que yo dije aquí, es muy delicado que los gemelos fantásticos se abran tantos frentes al mismo tiempo. Pero yo dije eso hace nueve u ocho meses y me cayeron arriba. El hecho de que ellos tengan que contratar abogados para que las hagan de fiscales, revela eso, que se han quedado cortos, que no hay recurso humano que pueda trabajar en todos los casos que ellos han abierto. Se cayó Odebrecht y ahora se cae el caso de los tucanos. Y el temor que tiene Doña Miriam es que pueda ocurrir lo mismo, ya sea con la operación Coral, la operación Coral 5G, la operación Medusa, la operación Pulpo, Antipulpo u otra que se me escape ahora mismo de la memoria. Eso es lo que está pasando ahora mismo en la Procuraduría. Incertidumbre en torno a todos esos expedientes que armó el magistrado Wilson Camacho. Quiero que nos acompañes también en este, el otro canal de Aneudi Santos. Así que te voy a pedir que te suscribas para aumentar la base de suscriptores del otro canal de Aneudi Santos. También te voy a pedir que si tú quieres que todo esto perdure, nos acompañes también en Patreon. Dejo el link ahora mismo en la, en este dedo, en este. No sé dónde va a salir la etiqueta de YouTube, pero cuando la veas en este o en este, puedes darle clic y vas a entrar, vas a caer directamente en nuestro Patreon. Allí podrás aportar con lo que gustes y cuando gustes para nosotros tener recursos para seguir expandiéndonos, comprar más equipos, contratar más gente. Y los proyectos que tenemos, estamos juntando como alcancía, como quien dice, pero vienen más proyectos, estamos, vamos, estamos armando un counter ahora porque venimos con cosas nuevas. Me va a acompañar un equipo, señores, un equipo. Y ustedes van a ver lo que va a surgir. Yo le doy gracias a toda la gente que nos ha apoyado en este tiempo porque, caramba, será posible uno de nuestros, digamos, grandes anhelos que es compartir ideas, hacer debates, no estar yo solo. Esperen un poquito y se darán cuenta de qué estoy hablando. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Ser solar, escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resulta ser toda una tentación para el comentarista hacer conexiones, hacer similes. Y eso uno lo comprende porque es parte del ejercicio intelectual. Sin embargo, esto no siempre nos queda bien. Tal es el caso de Eury Cabral, que ahora está advirtiendo que una politización de la justicia en República Dominicana puede crear un fenómeno como el de Lula da Silva en Brasil. A ver, Lula, ustedes saben que estuvo un tiempo preso. Algo que honestamente a mí en particular, a todas luces, sí me pareció político independientemente de que yo haga causa común o no con las ideas de Lula, raíces de su socialismo. Esa es otra cosa. Ahora, su prisión y por las razones que se establecieron, usted se da cuenta el vuelo de que era un show político. Pero aún así, Lula se fumó unos cuantos años en prisión y ahora tiene, tiene finta de que volverá a ser presidente de Brasil. Ocurre que Eury Cabral está poniendo el ejemplo de Brasil para referirse a Danilo Medina y el PLD y está advirtiendo de que esto puede acarrearle un revés a la justicia independiente y al gobierno. Pero Eury Cabral, los casos no se parecen. Porque yo nunca leí, y ojo con esto, que no estoy de acuerdo con que Alexis Medina lleve ese caso en prisión preventiva, que lo lleve suelto. Pero amén de eso, Lula da Silva no tuvo un hermano como Alexis Medina. No tuvo un hermano que capitalizó esa relación consanguínea en un punto tal de que ciertamente era un pulpo porque estaba literalmente en todo. Señores, hasta en Punta Catalina, la empresa que manejaba los camiones que tenían que ver con el transporte de todo ahí dentro, eso lo manejaba Alexis Medina. Me cuentan a mí que él no salía de la planta o del alrededor de Punta Catalina cuando estaba en la fase de construcción. Pero Lula da Silva tampoco tenía una hermana como Lucía Medina. Tampoco tenía una hermana que era una alta ejecutiva en el Banco del Estado. Tampoco tenía un cuñado que era el principal suplidor de artefactos y herramientas, dispositivos eléctricos que sostenían el sistema energético nacional. ¿Qué más? ¿Qué más se me está quedando? Bueno, de repente ahí lo dejo. No son lo mismo, Eury Cabral. Por lo tanto, ese ejercicio que tú haces no es válido. Lula da Silva, allá en Brasil, tenía una situación muy particular. No se compara en lo absoluto, bueno, que son amigos, que Lula supuestamente es amigo de Danilo Medina. Aunque no me sorprendería a mí saber que todo ese show que hizo Lula aquí en República Dominicana a favor de Danilo era básicamente también una campaña estructurada por Joao Santana que él cobró tanto y de eso sabrá Dios si le dejó caer alguito a Lula da Silva. ¿Por qué uno tiene que ponerse paranoico? En el juego de poder, usted tiene que llevar las cosas hasta las últimas consecuencias en aras de cubrir lo que realmente ocurrió, lo que realmente pasó. O sea, que a mí no me sorprendería saber que eso que hizo Lula aquí fue un trabajo de relaciones públicas a favor de la reelección de Danilo Medina en su momento. Pero, Eury Cabral, si tú aterrizas las cosas y le bajas dos, te darás cuenta al vuelo que la situación de Danilo no se parece en nada a la situación de Lula da Silva. Danilo no es Lula, Eury Cabral. Entiende eso, comprende eso. No es verdad que en República Dominicana Danilo Medina terminará siendo mártir.